Y bueno todos gente, ¿qué tal? Soy mi Ciccronodiet y he estado por aquí de vuelta por el canal de un nuevo vídeo de Fall Guys Hoy gente, os traigo una racha de victorias en el modo de juego de Exatón, que salió hace más o menos una semanita, unos 5 días más o menos, y no subí este vídeo antes porque bueno, como es una racha de 14 victorias, pues es un vídeo que cuesta más editar y tal, así que pues he tardado un poquito en subirlo Pues nada, espero que disfrutéis del vídeo gente dejar un like, que se agradece mucho, suscribiros al canal de Youtube y nos vemos en el próximo vídeo Adiós, chao, chao Cosas que pasan ¿Dónde hay más bolas? A ver Aparte solo uno ya Vale, vamos allá va, ¿ya tienen la skin de pirata? Skin de pirata, ah la de los desafíos Pues no, no la tengo todavía, tengo que hacerla Tengo que hacerla, tengo que hacerla Hay que hacer la misionesa, ah ya sé por qué tenía más coronas en el marcador que en el marco del stream, porque ahora cada vez que subo un nivel del pase subo 30 trozos de corona Por eso tengo más, ¿sabéis? Claro, tiene sentido Tiene todo el sentido del mundo, la verdad O sea, cada dos niveles subo una corona Ahora ¿Es stream largo? Bueno, será un stream de mínimo 6 horas, como los de siempre Entre 6 y 8 horas También dependerá el directo, la duración de cuánto nos vicia el juego que jugaremos después de Fall Guys Porque esto es lo típico de Voy a probarlo Y de repente Lo pruebo Me encanta Me vicio Y no puedo parar de jugarlo Ya me conocéis, ¿no? En plan, ya a mí me pasa eso O sea, yo juego un juego por primera vez en stream Me vicio Y me hago un 10 horas seguidas ¿Sabes? Esto por aquí Vale Esto es final, por cierto Bueno Pero ya no enseña Querorita Mira, Querorita Antes de empezar el directo Casi hace que Esta noche La metan en el horno Y la cene, la verdad Ha estado a punto De tirar a Luffy Qué susto me he pegado, tío Está un poco más Y ceno Querorita esta noche Solo queda uno en la azul Bueno, si lo tiro He ganado la partida Hay que mirar Qué puedo hacer Para tirarle Vale, ahora mismo Para tirarle De verilla De verilla Se acaba de caer solo He ganado Ya está O sea Ya está, gente Ya he ganado Si rompen todo lo lila Y no me queda nada Cuidado, ¿eh? Ojalá rompa la casilla esa Y no pueda pasar, tío Ha roto la casilla Sí, la ha roto Ahí Dios Va de lado Perfecto Pues tengo Tengo lo lila eso Hombre, puede llegar Si hace el salto de cuatro Vale, no la he hecho Ok Pues no me hace falta No me hace falta bajar Yo creo que en el azul gano ya Hay una haciéndose La zona ahí Se ha caído What a face ¿Qué coño? Se ha separado todo aquello azul Y se ha caído solo el tío No entiendo nada Bueno, bro Cuando quieras te caes A ver Le quedan cuatro Tres Dos Uno Y se acabó Vale Buena partida, gente Primera partida Primera victoria Final de exanillo Ok Yo pienso que en este modo La final más fácil de ganar es esta Porque Como no hay matchmaking Como No me junta con gente de mi nivel Llega poca gente a la parte final ¿Sabéis? Y en la parte final Si yo lo hago bien Y no fallo yo No creo que No creo que me ganen ¿Sabes? Mira, ya ha muerto uno Opla Gracias por el Prime Bienvenido Muchas gracias Gracias por el Prime Otro muerto Dos Me han muerto tres ya Me han muerto cuatro Quedan solo cuatro Bueno Estos parecen que Solo es que aguantar un poco más Faltan tres solo A ver que podemos hacer Tercera vuelta Tercera vuelta de rodillo ¿Dónde viene? Por ahí viene Vale Tercera vuelta Otro muerto Otro muerto por ahí Creo No ha muerto Tío Me va a romper Me está rompiendo Todo lo de atrás A ver si viene rápido Vale Podemos seguir Viendo por aquí Tranquilamente Vale Tengo dominado A la derecha De momento Derecha podemos ir Todavía Vale Vale Salto aquí Salto aquí Salto aquí Ese está muerto Y falta Falta uno Podemos seguir yendo Por la derecha Todavía Uy Que me mato Eso yo solo Buena partida Segunda victoria Del día de hoy A racha de dos Y Se ganan muy rápido Partidas en este modo Qué locura Son partidas súper rápidas A mí me dicen Que haga cualquier cosa Que hacía En En ciclos De lo que estudié De informática y tal Y puede ser que tenga Una ligera idea De qué hay que hacer Pero no sé cómo hacerlo ¿Sabes? O sea que me pregunten Por ejemplo Eh Cómo tienes que Yo qué sé Cuáles son los colores Para hacer un cable De internet O cómo lo haces Entonces sé la idea Sé cómo se hace Pero no sé cómo O cómo Cómo sacar la contraseña Del Facebook De la persona Que te cae mal Pues tampoco sé Cómo hacerlo ya Antes sí Ahora no Claro Son cosas que no Que se olvidan Vale Esto es final Por cierto A ver qué pasa Lo más complicado Ya sabéis lo que es Es Quedarse vivo Cuando esto se cierre Básicamente Vale Hemos matado a ese Buena Buena kill Vale ¿Estamos bien? Nada O sea No tiene ningún sentido Que acaba de pasar Dios Bueno O sea Vale Ok Pues nada Malita locura ¿Ya hiciste los desafíos De la skin pirata? Todavía no No sé cuánto tiempo Tengo tampoco Para hacerlo No No lo he mirado Necesito Creo que tengo que jugar Una partida de duos Y ganarla Que sinceramente Me da tanta pereza Jugar una partida de duos Para que me toque un random Y perderla O sea Prefiero Esperar a que esté por aquí Animal O Rodri o quien sea En el chat Y le diga Oye ¿Te apetece jugar una partida de duos? Y ganamos una Y ya está ¿Sabes? Jugamos la partida La ganamos Y seguimos con La vida normal ¿Sabes? En cuanto haya por aquí Alguien Algún amigo mío De Fallgrace Le digo de hacer el desafío Y listo Tiene que llegar a dos finales Sí Es que ayer llegamos a una final Y la perdimos Entonces Me falta ganar Una partida de duos Y llegar a una final Así que me falta Solo una partida Realmente Si la juego con alguien Así bueno Algún amigo mío Ya está Licensito Gracias por el Prime Tres meses Vamos Muchas gracias Licensito Muchas, muchas gracias Gracias por el Prime Bro Ok Se sigue pudiendo Ir por la derecha Vale Uf, izquierda Se está complicando ya Queda más gente viva En esta partida Me gusta Uno muerto El cocodrilo También va a morir Sí, dos menos Vale Quedan tres El Among Us Esta, a ver si podemos Matarlo Voy por el medio Por aquí Vale, bien Lo matamos Buena Y me falta todavía Un camino más Por la derecha No sé si alguno más Pero bueno Vamos a mantener a esos Por ahí Quiero mirar también Si puedo Bueno, si hay más camino Por el medio Por la izquierda Para comprobar ¿Sabes? Este tío viene por aquí Si viene muy tarde Pues no va a sobrevivir Vale Vale Voy a ir por el medio Para tener un camino Por la derecha Ahora libre ¿Sabes? Ahora el tío este Se pensará Que por la derecha Bueno, o sí O sí lo sabe No sé Bueno, pues tiene pinta Que sí lo sabe ¿No? El por la derecha El camino Vale, vale Se pira, se pira Bien, bien, bien Pírate, pírate Vale Me deja un camino libre Por aquí Podemos venir aquí Podemos venir aquí Ahora de aquí Saltamos aquí Y por aquí Y ahora Ya está, ya está muerto Buena partida Racha de cuatro Let's go Eh Es final esto Ah, claro Esto es final Joder, vaya fumada Tío Solo me falta esta ronda Tío, por un momento Me pensaba que la de antes Era primera ronda La de ex anillo Dios mío Hostia Qué buena kill Ah, no, no No la pillé Voy a pillar esto Qué rabia Uy, uy, uy Esa bola Así Ese es bueno Ese Va haciendo salto de planta Todo el rato A ver si puedo matarlo Es buena la bola Ay, qué pena Qué cerca Madre mía Vaya kill Dios mío Qué locura Estoy en modo asesino Me queda el bueno What? Se ha marcado la casilla Sin... Ah, bueno Pues ya está Sí, buena Eso pasa también con También con las cosas De máximo nivel Por ejemplo Cuando pusieron el dragón dorado Y la escultura griega Esa del nivel máximo Me la dieron instantáneamente Porque ya había llegado ¿Sabes? Ya lo tenía O sea, lógicamente Si ponen una recompensa A 1500 coronas Pues también me la dan ¿Sabes? Han muerto tres ya Ah, vale Tocando muchas finales De ex anillo Me está gustando El día de hoy La verdad Me está molando Aquí viene la segunda vuelta Vale Me está jodiendo La zona de la derecha El tío ese Ha muerto Ha jodido un poco Mi zona Ha muerto ya cuatro Es lo que he dicho antes Que ex anillo Es la prueba más difícil Yo creo De las tres Y como no hay matchmaking Como no hay Como no sé Como no junta por niveles Esto No sé si he matado al de atrás Lo he matado Vale, bien Como no junta por niveles Eh... Pues es la más fácil La verdad De ganas Creo que me queda todavía Un camino más Por la derecha Y después de eso No sé Claro Vale He hecho esto Por el simple motivo De para tener otro camino más El tío este por la izquierda Tiene un montón Me voy a quedar con él Para destruirle todo Y yo sé que por la izquierda O sea, por la derecha Tengo un camino ¿Sabes? O sea, voy a Voy a estar por aquí Voy a romper todo Voy a intentar tirarlo A ver si puedo Eh... 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 Es que tiene un montón Por aquí Madre mía No está nada Gastado esto Creo que el medio Es lo que peor Está Creo Esto por aquí Esto por aquí Vale Puedo hacer otro camino Por aquí Por la izquierda Todavía El tío va por la derecha Vale, ya ha muerto Ok En este juego Me ambienté yo Para crear un juego En... Cuando estudiaba Era un juego En dos dimensiones Visto desde arriba Y era algo parecido ¿Sabes? Rollo Un juego muy difícil Con trampas y tal Y era Estilo Ese juego Quedan solo Vale No Bueno A ver si nos quedamos En una zona grande De amar Uh, a ver No van a parar De correr Nadie No van a parar De correr Nunca Míralos Ese se ha caído Ese se ha caído Esto por aquí Vale ¿Por qué no para De correr Tío Está solo No puedo llegar ahí Madre mía Qué mierda de partida Son muy malos Todos La verdad O sea No se ha de jugar Nadie De la partida Hay quien gana Yo creo que ganó Con esto Pues sí Ya está La partida Me estaba dando raya Porque O sea Rollo Todo el mundo Iba corriendo Como locos En la partida No puede pesar Lo suficiente Para tirar Algo tan grande Ya Pero piensa Que Es muy alta Y es muy delgada La figura ¿Sabes? Literalmente Hay vídeos De figuras De One Piece Que solo con el aire Se caen O sea Hay vídeos Si ponéis Crash Luffy 1-1 En Youtube Os saldrán un montón De figuras De la misma Que la mía Que se caen Sin que la toque nada Yo le tengo pánico La verdad A esa figura Algún día Me voy de viaje Y vuelvo Y ya no está La figura Ya está en el suelo Rota en 40 pedazos Daokiji Gracias por la sub Bienvenido Gracias por el prime Gracias Gracias por el prime Bro Ha muerto 3 No está mal Not bad A ver si muere Alguien más Ha muerto Uno más Creo Ah no No sé Creo que lo he visto La que hago Creo No está mal No está mal Bueno, pues GG, gente Buena partida, racha de 8 Bueno, pues final de hexagonia Ah, Twitch Rivals Yo espero que no, sinceramente A ver, lo guapo de los Twitch Rivals Es que compita O sea, que haya competencia Muy buena en la mayoría de equipos ¿Sabes? No que digan, bueno, la gente buena no puede jugarlo Joder, eso nos mola, tío Y llega Buah, esta zona es una locura Se ha caído Dios, tengo esto para mí Vale No está mal, eh Gracias a esto podremos ahora Mirar qué zona cogemos abajo En el azul Lo cual me viene muy bien Ojalá se cayese, tío Está corriendo todo el rato No entiendo nada Creo que puedo hacerme Creo que puedo hacerme un camino bastante tocho En el azul, creo, igualmente Mira, de aquí Aquí Ahora aquí Ahora salto aquí Salto aquí Salto aquí Aquí Ahora, de aquí Salto aquí Hago salto normal Hago salto de cuatro Llegamos aquí Vale Y tenemos todo esto Esto por aquí Esto por aquí Aquí abajo Me rentaría Me rentaría Ir a la zona amarilla Perfecto Y listo Se acabó Neidan Gracias por la sub Bienvenido Muchas gracias Guapo Muchas, muchas gracias Venga, va Final ¿Dónde va ese? ¿Sabes? No va nadie por el medio No hay nadie en medio Voy a quitar un poco el medio What the fuck No me gusta la zona del medio Pero bueno Es que para quitar algo Pero la zona derecha Está jodidísima La zona de la derecha Está horrible La del medio Se puede pasar todavía Ya han dos A uno por derecha Ese tío Oye, oye Vale Cocodril lo ha pasado Bueno, por aquí por la izquierda Hay un montón de Falta solo uno Creo que falta solo Izquierda y medio Creo Tengo que hacer un repaso De Del mapa Me voy a poner aquí En esta esquina Voy a mirar de lado Vale Ok Vale Medio hay camino A ver si mato ¿Puedo matar a Alguien por aquí? Ya está Ya ha muerto Pues tenemos La racha de 10 GGs Racha de 10 En el modo de Hexatón Bien jugado GGs No sé Tengo ni idea Ha muerto uno Otro muerto Un Pó football Pó Pó V Pó 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 Otro menos Está en cuatro Vamos a ver qué pasa ¿Te imaginas que me hago Hasta la 7100 todas victorias? Por derecha hay un montón de camino todavía Queda solo uno Le gano ya Pues nada gente Pues ya estaría El de rojo es bueno ¿Te partías para el vídeo? ¿Qué vídeo? Ha muerto por venir a por mí el rojo Se ha comido el bait Increíble Dos muertos ya Ok Pero el sorteo ya no está ¿no? No está el sorteo Lo tengo puesto ahí Eso para tapar El wifi Tengo que buscar otra imagen Para poner ahí a la derecha Que no sea el wifi Bueno se viene He matado Sí He matado a ese Falta uno Y es Perfecto Pues racha de 12 Bien jugado No me acuerdo Me ponía marca Con la oración No recuerdo No sé No tengo ni idea Ya sé que marca era Sandberg Se llamaba Lo que no me acuerdo es Creo que era un teclado Un ratón Y no sé que más Se llamaba Sandberg La marca Creo que eran alemanes Creo No sé Tudududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududud Son muchísimo esta partida Miedito Ha muerto otro Somos demasiados Vale Ok ¡Suscríbete! 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 ¡Mal partida! ¡Racha de 13! ¿Qué juego? ¿Cómo va a ser una copia del Brawl Stars? El Bomberman Battle Royale O sea, cuando literalmente El Bomberman es un juego Que existe desde Hace 30 años Yo me refería a interfaz Sí, en cuanto a interfaz, sí Ha muerto 4 ya, ojo Pues básicamente Para los que os guste el Bomberman Y os traiga recuerdos y tal Ha salido un juego de móvil Bastante currado Que básicamente es un Bomberman Battle Royale De 10 personas Y gana la partida el último que quede vivo Y no sé Tiene buena pinta También se puede jugar en PC con mando También Mr. Molina Gracias por el Prime 5 meses Cuando lleguemos a las 7100 victorias Iremos a jugarlo Iremos a probar a ver qué tal Dime cómo se llama esa droga Que me lo bajo ya Se llama No me acuerdo el nombre ¿Alguien lo sabe? Bombergrounds Puede ser Creo que es Bombergrounds Oye Quedan solo 2 personas WTF Vale Ah pues ya está O vale Racha de 14 Y Y Música 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 Música